Están iniciando el, como decir play, file players, así como tengo una lista de sonidos Yo decido cuando anda o no, y decido cómo se combina y todo eso La idea es clara y estar como en un camino, justamente para los 2 y 3 de búsqueda que sea como coherente, sobre la coherencia. Y eso habla un poco de la genuinidad y que te das cuenta que un artista no está tomando las opciones más rápidas, que está buscando lo suyo, está produciendo, está investigando, está logrando, cada día va creciendo, cada día es mejor o que se la juega. Cuando uno tiene una pasión, tiene que ir hasta el final, tiene que la verdad, hasta que te digan todo el mundo, que te digan, no, olvídate, olvídate, seguir y seguir hasta que logres lo que quieras hacer. Cuando uno tiene una visión general de que aceptan, me da una sensación de que hay una conexión, así que debería lograrlo. A veces, voy a tocar nuevas canciones que están grabadas, y voy a tocar en mi live set, y si obtengo una buena respuesta de eso, es como decir, ok, hazlo, voy a grabar esto, y voy a ponerlo en el final, y eso es todo. Y la canción no es más tuya, no es nada más tuya, nada más tuya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias!